¡Muy buenas tardes! ¡Bienvenidos! ¡Qué alegría estar acá! ¡Hermoso miércoles en la República Argentina! Esto es Médicos de Familia. Un programa diferente, un programa en el cual vos podés confiar. Un programa en el cual vienen los mejores especialistas en salud de la República Argentina y te hacen fácil lo que es difícil. A vos, como a mí, vos sabés que te hace mal y no lo podés cambiar. Esas cositas que sabés que no las podés incorporar y que te cuesta cambiarlas. Y si te sentás con tu médico y te dice, ¡hacé todo esto de golpe! No, no, esto... Cambiá de médico. Me decís, no, tarta, esto yo no lo puedo hacer. Por lo tanto, acá lo que te proponemos son pequeños, grandes cambios. Qué agradecido estoy a Canal 9 que me permite estar en este momento en cualquier lugar del país, en el pueblito más pequeño, en la ciudad más pequeña, en un poblado más chiquito, estamos con la televisión abierta llevándote un mensaje de prevención, de salud y de bienestar. Pero lo increíble, lo que más me gusta y que para nosotros es el fin del programa es que vos podés también estar acá a través del WhatsApp. ¿Quién es la encargada de decirte dónde vos podés dejar todas tus consultas? Esa voz cálida, alegre, divertida y mejor persona que nuestra querida Verónica Castañeda. Hola, Toc, buenas tardes. Acá estamos, ya con esta primavera que ahí estamos. Corremos un poquito y ya la vemos. Impresionante el día de hoy. Arroba Médico Familia C9, con ese usuario nos encontrás en todas las redes sociales, en TikTok, en X, en Facebook, en Instagram, por supuesto, que siempre hay mucha información. Arroba Médico Familia C9. Y hay un correo electrónico creado especialmente para vos, para que mandes tu consulta, MédicoDeFamilia, arroba, canal9.com.ar. En ese correo electrónico dejá las consultas que vos desees, que no sean muy extensas, así que yo te la puedo contestar acá y si no, a través del mail te las contestamos. Si no la sé, la consulta los mejores. Pero vos podés ingresar a ese mail y hacernos todas las consultas, que es el motivo por el cual está acá el programa. También podés suscribirte al canal de YouTube de... Hace pin, pin ahí. Y te suscribís al canal de YouTube de Médico Familia. Y si ves que ver en forma parcial el programa, lo vas a poder hacer en el Tarta de Gleones Salud, en el canal de YouTube de Tarta de Gleones Salud, que también te podés suscribir. Hoy es miércoles, no tenemos el de Río Turbio, todavía está haciendo función de padre, no volvió de Río Turbio nuestro querido Dardo Mancilla, pero tenemos, no del sur, no de Río Turbio, pero tenemos un programa espectacular de temas que a vos te interesan mucho. El año pasado vino, el año pasado hizo un excelente programa, recibimos miles de consultas. Uno de los gastroenterólogos más importantes del país está con nosotros, Edgardo Esmecuol, no me mires así. De maíz. ¿Cómo estás? Bueno, muchas gracias por la invitación. No, gracias a vos, un placer ver que estés acá. Bueno. ¿Vas a cocinar? No, pero por ahí nos ayuda a que la gente entienda de qué se trata, algo que le llamamos como una epidemia silenciosa, porque es algo del cual muchas veces de eso no se habla. La parásitos es intestinal, ¿sí? No se habla de parásitos, es real, ¿no? Y no se habla por varios motivos. Uno de ellos porque nos recuerda, y seguramente después lo vamos a charlar, nos recuerda a los índices de pobreza, yo creo que es algo que tratamos de olvidar un poquitito, o de solapar. Y también no se habla porque también, ahora me voy del lado de los médicos, nosotros que somos colegas, muchas veces nos vamos por los diagnósticos más difíciles, y las, a ver, la enfermedad celíaca en la cual yo trabajo tiene una prevalencia del 1% en la población. Quiere decir que tenemos en Argentina 400.000 celíacos. Pero de estas cositas que vamos a hablar, de parásitos, hay regiones donde el 80% de los niños están parasitados, 8 de cada 10. Y si tenés que hacer un promedio en el universo, se habla del 20% de la población de la Tierra, de los 7.000 millones de personas, hay 1.500 que tienen estas cositas que vamos a hablar. ¿Capital Federal en las grandes ciudades también existe? También existe, está bueno lo que mencionaste, que llegás a todos lados, porque llegás a lugares donde, por ejemplo, en el norte, y especialmente hacia las áreas más húmedas, hacia el este, es súper prevalente, quiere decir que es muy frecuente. Pero se encuentra en todo el país, y como bien vos decís, no está limitado a áreas rurales, que uno piensa, bueno, están en la tierra, se llaman geobelmintos, no quiero hablar en difícil, pero de eso se trata. Pero están en las grandes urbes, porque se trata de alimentos que no están bien, y hábitos que después seguramente vamos a charlar contigo. Vamos a charlar todo. Trajo acá como para decirnos qué tipo de parásitos hay, pero es muy importante, quiero que vos lo escuches en cualquier lugar del país que vos estés, y que lo escuches a Tecardo, que realmente sabe mucho de este tema, y que, como vos decís en un video de tu Instagram, le damos la espalda muchas veces a esto, y tenemos que ponernos de frente y hablarlo. Gracias. No sabe el gustazo que me dan. Mañana es el Día Nacional de la Sordera. Dos personas que hacen, nosotros hemos tenido un programa especial sobre el tema de la sordera, y las causas, la prevención, cómo tratarla. Pero darle una mano, tenderle una mano a una persona que no escucha, es fantástico. Si vos tenés a alguien en la familia, te lo vas a dar cuenta. Y unir la tecnología con la psicología, para que la persona que no escucha, escuche, es fantástico. Mi querida amiga. Mucho gusto. Lopatín, ¿cómo te va? Muy bien. Pablo, un placer que estés acá. Contame qué es lo que vos haces, y cómo vamos a ayudar a aquellas personas a estar en casa que tienen familiares sordos. Bueno, lo que nosotros hacemos, yo estoy acá un poco en representación de la Fundación Fundasor, que es una fundación que trabaja fundamentalmente para la integración de las personas sordas en sus familias, sobre todo cuando la persona sorda... Vamos a graficarlo. Tenés una persona sorda en la familia, y vos lo que hacés es que se integre a toda la familia. La idea es que cuando hay una persona sorda en la familia, lo que se ve atacada es la comunicación. Es lo primero que surge como problema. ¿Sorda completa, pero puede ser hipoacústico también? Puede ser hipoacústico de distintos gradientes. El tema es cuando no se puede acceder al lenguaje oral. Cuando la persona no puede acceder al lenguaje... Cuando no puede escuchar. Cuando no puede escuchar y no puede acceder al lenguaje, lo que nosotros hacemos desde distintas fundaciones y sobre todo desde la comunidad sorda que viene trabajando hace muchísimos años, es concientizar sobre las herramientas que tienen para lograr una comunicación genuina. Me encanta que estés acá, me encanta que lo resumamos un poco más, me encanta que vamos a verlo. Y que vos que por ahí tenés un familiar con problemas de audición, decís, ella lo va a integrar. Pero la tecnología, ¿me puede ayudar, Pablo? ¿Me puedes dar una mano con esto? ¿Darla? Sí, claro. En realidad, mirá, yo pensaba recién, ¿no? No fue Susana, pero fue alguien de Fundasor que alguna vez se acercó a empresas de software, después podemos hablar cómo, que somos las que desarrollamos esas app, y nos vino con esta misma problemática. Yo me acuerdo hace seis años atrás, un día vinieron y nos dijeron, tenemos un problema, y perdón, porque yo vengo, te escuchaba recién, yo vengo de la tecnología, no de la salud, son medios sapos de otro pozo. No, no, pero es importante. No, pero digo, por ahí uso términos que no corresponden, pero digo, en realidad me acuerdo que nos dijeron, mirá, el problema que tenemos es que a unos padres oyentes les nace un hijo o una hija sorda, es un problemón. Nosotros dijimos, ¿qué hacen hoy? Me acuerdo que si fuera hoy. Tenemos un libro que tiene toda la seña. Claro, y nosotros dijimos, ¿un libro? ¿En un país que tiene casi dos celulares por persona? Vamos a pasar esto de alguna manera de celular. Me encanta, me encanta. Y ahí empezaste. Sí. Claro, a padres que le dan a hacer hijos sordos, ¿cómo hacen? Claro, exactamente. Entonces, vos pensás que ellos tenían un libro, me acuerdo que en ese momento tendría 700 señas. Hoy la aplicación tiene 1.085. Entonces, vos tenías que agarrar el libro, si no sabías cómo decirle algo a tu hijo, agarrar el libro, pasar las páginas, buscarla. Me encanta. Eso pasó a un celular, lo tenés en cualquier lado. Me encanta lo que me estás contando. Me encanta y me parece que la tecnología, hablamos nosotros, nosotros tenemos una sección que se llama TecnoSalud, en la cual hablamos mucho de tecnología. Y esto me parece fantástico. Les voy a presentar a alguien que me encanta, me encanta. Directamente, desde la provincia de Buenos Aires, entre canales. No, entre... Entre Luján y Cañuelas. Y Cañuelas. Directamente de Villar, nuestra querida Valentina. ¿Cómo le va, mi querida Valentina? Muy feliz. Valentina es la dueña de la huerta de Médico y Familia. ¿Por qué una huerta? Porque es terapia por un lado y es entretenimiento por el otro. Ahora sí, empezó la música. Ahora la música. No la estaba escuchando, me estaba sintiendo más. Me cambiaron el que me maneja la música, seguramente. Tengo poca música acá. A ver. Estoy... Me está empezando la temporada más linda. Y el que diga lo contrario, que no vaya a la huerta. Así que vamos a hablar sobre qué está pasando en este cambio de estación. Qué vamos a poder sembrar en primavera, qué van a empezar a pasar en las huertas, para que todos tengamos la temporada de abundancia, porque es la temporada estrella. Quiero que vos estás en casa, en cualquier lugar del país, que nos envíes la foto de la huerta que armaste con Valentina, con Médico y Familia. Ahora tengo la música. Ahora la tengo un poco mejor. Importantísimo. Y te voy a dar a vos, si estás anticoagulado, ¿cuáles son las verduras que no podés consumir por estar anticoagulado? Me encanta. Me encanta, me encanta, me encanta. ¿Trajiste el mate? Traje el mate. Me encanta, un programón, me encanta. Muchísimas gracias por estar acá. Vamos ahora a esa leyenda urbana que pasa de madre, tío, abuela, de la vecina de enfrente, que vino y te dijo, ¿viste lo que le pasó al nene? Tuvo fiebre. ¡Vero! ¿Doc? ¿Cuál es el mito del día de hoy? El mito de hoy lo encuentran en las historias de Instagram, como siempre, arroba médico familia C9. Vamos a verlo juntos, es el siguiente. Los niños crecen cuando tienen fiebre. Esto lo habrás escuchado un montón de veces. ¿Qué te parece? No tuve fiebre mucho, entonces yo no crecí demasiado. Es incierto. Y Valarini, que mide como dos metros, tuvo un montón de fiebre. Bueno, vamos a ver. Esto entra a nuestro Instagram, que ya lo hemos puesto, hemos puesto la votación, la puso Tony Chávez, ahí lo vas a encontrar. Votá y decinos, ¿qué te parece? Cuando los chicos tienen fiebre, crecen. Ayer tuvimos un programa espectacular con el doctor Pedro Can y hablamos de la prevención, el diagnóstico y la posible cura del VIH. Pero por ahora tenemos que trabajar en la prevención. Vamos a verlo. ¿Sabías que el SIDA no es la única enfermedad de transmisión sexual? Las enfermedades de transmisión sexual, o ETS, son enfermedades que se contagian de una persona a otra a través del contacto sexual. Estas incluyen la clamidia, gonorrea, herpes genitales, virus de papiloma humano, la sífilis y el VIH. Podés contraer una enfermedad de transmisión sexual al tener relaciones sexuales vaginales, anales u orales con alguien que tenga alguna de ellas. Cualquier persona sexualmente activa puede contraer una enfermedad de transmisión sexual. Ni siquiera es necesario completar el acto sexual, tener relaciones sexuales, anales o vaginales, para contraer una de ellas. Esto se debe a que algunas de estas enfermedades, como el herpes y el BPH, se propagan por contacto de piel a piel. No te olvides, la única forma de prevenir el contagio de una enfermedad de transmisión sexual es usar preservativo al momento del acto. Cuidarte es cuidar a los demás. Una de las preguntas que hacemos habitualmente acá en el programa es temas que a vos te interesan, pero tal vez no te interesan porque te parece que son muy lejanos y que no les damos la importancia que realmente tienen. Y hay temáticas que en el interior del país y en zonas del país son muy prevalentes, pero vos, que también vivís en grandes urbes, en Capital Federal, Córdoba, Mendoza, también tenés que estar atento porque pasa acá. ¿Sabés de qué vamos a hablar? De parásitos intestinales, de esos que aparecen y no sabés. Para eso llamamos a una de las personas que más sabe, que es el doctor Edgardo Squall. Ahí tienen atrás su currículum. Edgardo es médico del Hospital de Adondo, especialista en gastroenterología. Y tienen su Instagram, EdgardoSmoquall, ahí lo pueden encontrar. Edgardo, ¿qué son los parásitos? ¿Qué son? Los parásitos en realidad son seres vivientes que necesitan un huésped para poder vivir. Quiere decir que necesitan nutrirse de algo. Pueden estar en la piel, pero en este caso vamos a hablar del intestino. O sea, de allí la palabra peyorativa que queda parásito. Necesitan para continuar su reproducción y su vivir. Están en un hábitat y se encontraron al intestino humano, como diciendo, bueno, acá tenemos nutrientes. Y de ahí viene el problema que seguramente van a padecer cuando hablemos de los síntomas. Porque medio están compitiendo con tu comida. O sea, los parásitos que están en tu intestino, o sea, el intestino delgado, el intestino grueso, sucede que están allí y compiten. Y de ahí viene alguna de las complicaciones más serias que después vamos a hablar, que es la desnutrición, la anemia. O sea, el parásito te necesita. Es un parásito. El tipo es un parásito. Es un parásito. Exactamente. ¿Diferentes tipos? Sí, no quiero aburrir con términos complicados, pero hay unos que son de una sola célula. Llaman protozoos, como puede ser una que se llama giarda, la giardiasis. O puede ser una tal vez menos conocida, pero ameba también, es medio peyorativo. Sí, es una ameba. Las giardias y las amebas son protozoos. Estos están exclusivamente y viven en el intestino. Y después están unos que son de más células, que son los elmintos, que son más los que vamos a mostrarle un poquito a la gente, porque estos bichitos a veces no se ven. Pero otras veces sí se ven, especialmente estos elmintos de estos pluricelulares. ¿Los ves? Los ves. A veces cuando la mamá ve la materia fecal, o uno mismo de adulto, ves que hay un puntilladito blanco como estas semillas que supongo que le querés mostrar a la gente. Son un poquito más claras que eso. Pero es como que, imaginate que la materia fecal, muchas veces diarreica, tiene como esos puntilladitos blancos. ¿Sí? ¿Se ve esto solamente en chicos? ¿Los parásitos son de chicos o también en grandes? Ahí tenemos un slide que a veces lo usamos, que esto, y a veces lo usamos como título de conferencia. No es solo cosa de chicos. Si bien los chicos tienen una mayor prevalencia, también los clínicos, porque esto los pediatras lo reconocen, y probablemente más de un pediatra que me esté escuchando diga, bueno, yo de todo esto lo conozco. O las mamás conocen mucho de esto. Pero muchas veces los médicos de adultos, o mismo los adultos, ni siquiera piensan que pueden tener parásitos. Y es un tema. Porque aparte de eso, es un tema familiar. Cuando alguien en la familia tiene parásitos, todos en la familia probablemente lo tengan. Y hay una situación que, por ahí escapa un poquito la gran audiencia que vos tenés, es que cuando los pacientes tienen lo que se llama inmunosupresión, que vos hablas mucho, yo, por ejemplo, los que estuvieron hablando ayer de VIH con Pedro, esos pacientes tienen un mayor potencial de tener algunas parasitosis que no son estas, algunas más complicadas, pero que escapan a lo que me parece que queremos transmitir a la gente. Y te dice, me lo agarré del gato, me lo agarré del perro. ¿Eso puede ser? Sí, sí, porque una de las condiciones que necesitamos es desparasitar a los animales. Porque, en verdad, esto cuando dijimos geo el mintos, el mintos, ya dije esa palabra rara del parásito de muchas células. Geo es que están en la tierra. Quiere decir que en el ciclo que atraviesa tu intestino, después la reproducción, y mucho se juega en esa tierra, donde desafortunadamente hay barrios que no tienen letrinas, que no tienen cloacas o gente que vive en áreas rurales y defeca cerca de un lago, etcétera, etcétera. Entonces, a lo que voy es a que puede estar en la tierra y puede entonces de esta manera reproducirse y básicamente ser tan prevalente como mostramos en general estas frecuencias tan elevadas en niños, pero también importante en adultos. Si uno tuviera que decir, uno de cada tres personas... Esta diapos es tremenda. Uno de cada tres personas en nuestra región tiene parasitosis intestinal. Es muy fuerte. Parece de crónica, no toda roja ahí. Pero es de crónica, pero uno de cada tres tiene parasitosis intestinales. Pero es verdad. Pero es muy fuerte. Y no ponemos una para que asusta un poco más, que si te fijás en alguna estadística de prevalencia significativa, casi en promedio un 50 y 60% de los chicos no solo son pobres, sino que tienen parásitos. Y en algunas áreas, tipo Misiones, que te ven seguramente, puede ser del 70, 80% que se contrarrestan con las áreas más secas y frías del sur que tienen un 30, 40% de los chicos. Pero si tenés que decir, los chicos están parasitados en más de la mitad de los casos en el país. Prestá atención a lo que dice Edgardo. Ocho de cada diez personas que están en nuestro país, en la zona norte, de los ocho de cada diez, chicos, pueden estar con parásitos. Y esta placa me encanta porque es esto. No solo los niños tienen parasitosis intestinales. Esto es muy importante porque vos estás en casa y si tengo 50, 60 años yo no la voy a tener. La podés tener. La podés tener. Y no es tanto el problema que el paciente no lo piense, sino que muchas veces uno como médico de adultos tampoco lo piensa y empezás porque uno, a los médicos nos encantan buscar diagnósticos raros, difíciles. Pero a veces está todo ahí al borde del conocimiento del ojo. Estás en casa, querés saber cuáles son los síntomas. Pensá si te sentís identificado con lo que te va a contar ahora Edgardo de la sintomatología en casa. Sí, bueno, hay uno, vamos a decirle prurito, así nos decimos picazón en la cola, prurito anal, le decimos, o picazón en la cola. Ahí lo tenés en la placa. Sacale a la televisión tuya que tenés en casa, sacale una foto a esa televisión para ver, para que sepas, si estás en el interior del país más todavía, que sepas cuáles son los síntomas de parásitos. Mirá. Sí, tener diarrea es también, y obviamente más si la diarrea tiene estas cositas. Pero vos la ves con esto. La diarrea a veces la ves sin nada, porque muchas veces el bichito es muy chiquitito, y a veces lo ves con un puntilladito blanco. Y niega hablar si la ves, vos manejás los tiempos, decime cuándo, si la ves con una tenia saginata, que llega a tener, hay la sensación, no quieren que la muestren en el estudio. Acá tenés, ¿cuánto mide? Y puede medir un metro. ¿En serio? Sí. ¿Esto puede medir un parásito? Sí, esto es muy blanquecino, y se mueve. Pero en un adulto. ¿Se mueve adentro tuyo? Sí, se mueve, se mueve, y algún día sale y te pica la cola, y lo ves, y se llama tenia saginata o tenia solium. Son dos tipos de tenia, una más larga, pero son blanquecitas, no son rojas. ¿Tengo hambre? Sí. ¿Porque tengo la tenia saginata? Sí, vos sabés que es lo que se llama la famosa, decían las abuelas, o ahora yo ya estoy en edad de decirlo, esas abuelas, la lombriz solitaria. Y sí, porque este y estos están compitiendo con tu comida. Son parásitos. Entonces, es cierto, y estás delgado y querés comer, y muchas veces pensamos que son, perdón que siempre insisto con la enfermedad celíaca, los celíacos también, ahí lo que compite es que el gluten pasa y vos, se te van los nutrientes, se te van. Entonces, por eso estás delgado y tenés hambre. El celíaco clásico es un delgado con hambre. Vos me decís que esto, esto que mide, esto que la tengo dentro de la panza de color blanco, ¿se mueve? Se mueve, tiene sus movimientos. A veces es simpático, ¿es simpático? No, es simpático, cuando hacemos, yo soy endoscopista también, a veces no es tan larga, y a veces encontramos algunos que son más chiquititas y se están moviendo. Es más, algunos endoscopistas, tengo uno que es DJ, lo muestra y lo muestra con un poquito de música, que no me escuche, que estoy denunciándolo. ¿Qué síntomas me da esto? Me dijiste, diarrea, dolor de panza me tiene que dar si tengo eso acá adentro. Dolor y distensión, te sentís mal de la panza, te sentís mal de la panza, podés tener diarrea, te pica la cola y aparte tenés algo general que no te va bien y las mamás lo perciben, que el chico está intranquilo, que tiene menos rendimiento escolar, por ahí es fía que no quiere estudiar, pero tiene menos rendimiento escolar, se distrae, así que uno puede estar como irritable o podés tener un poquitito de acidez, pero no sé si se ya está viendo el slide próximo en el cual lo que comentamos es que en casos más severos, digamos, compite tanto que compite con las vitaminas que entonces estás anémico. Acá te lo ponemos, ahí tenés acidez, anemia. Y de esto lo que más digamos, más complicado es y esto pasó el tiempo, pasaron los meses, pasaron los años y sea el chico o el adolescente o hasta el grande, estás anémico, bajaste de peso, te comportás como un, hablo siempre en difícil, en malabsortivo, como que no estás absorbiendo bien, te comportás de esa manera y tenés nutrición. Porque te está comiendo el parásito o te come la comida que vos tenés. Son parásitos. Son parásitos. Son parásitos. Parásitos, como la película. ¿Cómo hago, esto me parece muy importante y esto sí quiero que vos en casa le prestes atención porque lo podés tener ocho de cada diez chicos, como dijo acá Tecardo Esmecuol, médico gastroenterólogo, en el, son las nortes del país, Misiones, Formosa, Salta, Jujuy, tienen parásitos y hay que estar muy atento porque el desarrollo neurológico, cognitivo, evolutivo de los chicos cambia y le podés hacer un gran favor. ¿Cómo prevengo esto? Sacale fotos a estas placas que vienen ahora. Primero con una consulta médica si vos sentiste que pasa algo. Pero desde ya y esto hacerlo aunque en la consulta médica te recomienden alguna cosa, pero sí o sí consumir agua limpia y segura. O sea, agua dentro de lo posible que tengas una red de agua corriente y si no, tratar el agua sea hirviéndola con alguna gotita de lavandina, pero el agua es esencial. Vos sabés que eres tu país que es importante. Vos decís, vos estás acá en Capital Federal y de qué me están hablando. Pero muchas zonas del interior del país o no hay agua o el agua no es potable. Me parece que te vas al conurbano y ya sucede eso. Y además, no quiero decir nada, pero, a ver, no quiero decir nada. Se me ocurre que todo esto puede ser más serio si no hay inversión en obra pública. No me voy a meter con eso, pero esto refrenda, porque esto es el Estado que tiene que estar detrás de las cloacas, detrás del agua corriente. Y lo que, vamos a algo más simpático que tiene que ver con la huerta que te vas a hablar después, además de todo lo rico y bueno, hay que lavarlo bien. Debe estar bárbaro el gusto, todo eso, pero lavar bien las frutas y verduras, ¿sí? Porque es allí donde los bichitos entran a nuestro tubo digestivo. El lavado, esto tendría que, por ahí yo a veces presumo que quedó más del COVID, de la pandemia, o quiero pensar que la gente se lava más frecuentemente las manos, y especialmente antes de cocinar, ni que hablar si volviste del baño. Si volviste del baño... Lo que pasa es que hay que remorgar, vos decís, bueno, nosotros insistimos mucho acá en la hoja de manos porque nos olvidamos. La pandemia parece que pasó hace 60 años, pasó 4 o hace, y hay costumbres y hábitos que tomamos en ese momento lo tenemos que retomar y no olvidar, y no olvidar. ¿Y esto? De caminar con calzado, sí, porque esos suelos que están contaminados también están con muchos bichitos, particularmente estos geobelmintos, que simplemente atraviesan la piel. Y esto es muy frecuente en los chicos y seguramente con toda la tendencia que hay que los chicos estén descalzos por todos lados y qué sé yo, alguna liga de madres va a estar disconforme con lo que digo, que caminen en general con calzado, que jueguen dentro de lo posible con calzado, particularmente si el suelo donde vos estás es un suelo donde no tenés cloacas por allí. Nosotros trabajamos mucho acá con una fundación que se encarga del tema de hacer baños. En la Argentina hay 6 millones de personas que no tienen inodoro, no tienen baños cercanos, que no tienen agua. O sea que lo que está diciendo Edgar McWall es una relación directa y déjame decir algo, en la humanidad los adelantos más grandes de salud pública fueron el agua potable, las cloacas, las vacunas y posteriormente médicos los antibióticos. Lo que está diciendo no es menor que tenemos que insistir con esto. Y andar descalzo vos ves en el interior en todos lados. Me vuelvo a equivocar, me vuelvo a equivocar, te pido disculpas no es que estoy diciendo en el interior, pero acá en Capital Federal pasa, pasa en la provincia de Buenos Aires. En la plaza cerca de mi casa donde están los canes que yo llevo mi perrita Troya que le mando un saludo. Y ella va y bueno, desfeca por allí y puede estar parasitada. Sé que no es grato porque uno quiere que los chicos estén descalzos, pero bueno. Pero es así. Fijate esto, limpieza profunda del baño, ¿no? Eso. Bueno, en el baño es donde más se juega todo esto, que esté todo bien limpio. Creo que en el slide figura también cocinar los alimentos. Sé que hay toda una tendencia a todo lo que tiene que ver con carnes crudas o uno va y pide el bife así, especialmente si es de cerdo, ponele con el famoso, con la tritinosis. Las carnes, bueno, uno dice jugoso, jugoso, bien jugoso o casi rojo y diría que no. No va. Diría que no porque, bueno. Y mirá este tema, mantener las uñas limpias y cortas. Es importante. Sí, porque es un sitio donde los parásitos, especialmente si uno no hace un buen lavado de manos, se acumulan allí. Sí, 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 absolutamente. Y el último ítem tiene que ver con que, esto tiene que ver un poquito con lo que mencioné antes, que cuando hay un parásito en la familia, todo el resto está muy, muy susceptible a lo mismo. ¿Por qué? Porque esto queda en la ropa interior, queda en las toallas, por lo cual, el lavado en general de la ropa, de toda la ropa de cama, todo lo que tenga que ver ropa de baño, es esencial. Nosotros acá tenemos una sección que se llama Tu Casa, Tu Bienestar e insistimos mucho con el tema cada cuánto vos lavas las sábanas, cada cuánto vos lavas las toallas, que es un poco lo que estás diciendo vos que tiene que ser más habitualmente. O sea, que se contagia muy fácilmente. Se detecta en un integrante de la familia, o sea, probablemente todos tengamos... Sí, por defecto tenés que tratar a todos. El nene o el papá está infestado, como se dice, todos. Por suerte, el tratamiento que ahí vamos a hablar un minutito es sencillo, no es que porque entre los mitos algún día, no sé si ya tuviste alguna vez, podés poner los mitos sobre cuáles son las maneras de tratar los parásitos, porque hay mucha, mucha cosa, tomar vinagre, no sé, tomando, mirando el sol y ahí haciendo om... ¿Existen remedios caseros? Existen, pero no son eficaces. O sea, como que existen, sí, están en la cultura popular. Muchas veces esos remedios le dan en el blanco, en este caso no le dan en el blanco, así que esos remedios caseros... No, pero es una de las preguntas que te quería hacer, porque seguramente en el inconsciente de la gente esa leyenda que pasa de un lado al otro existe, no hay remedio casero para el tratamiento de los parásitos. No, vos podés tener algún problema y te saco, debe ser otro problema. Los problemas que tratamos los gastroenteros son en general problemas funcionales, ¿sí? Entonces muchas veces sí, con la sugestión del famoso empacho y temido del empacho, tal vez lo mejor es ponerle, en realidad tenés que ir al médico a ver de qué se trata. Pero acá con estas recetas que seguramente no me puse a ver, pero si ponés parásitos, soluciones caseras, y debe haber cien fórmulas. Pero acá realmente lo que hay son medicamentos, pero te estoy llevando medicamentos y realmente vos... No, no, pero hay grupos más vulnerables. Sí, los grupos más vulnerables son los niños, especialmente preescolar y escolar, las embarazadas, ¿sí? Y los, bueno, los que trabajan en algunas situaciones, los yerbateros, los mineros, algunas profesiones en particular y ya como mencioné, desafortunadamente los inmunosuprimientos. Esos son los grupos más vulnerables. Te vamos a mostrar algo que te lo cuenten los chicos, lo que te está contando Edgardo, te lo cuentan unos chicos divinos, síntomas, y qué les pasa y qué pasa después de tomar la medicación. Vamos a verlo. Cuando yo tenía parásitos, me sentía con dolores, dolor de cabeza, me daban, a veces vomitaba, me daba diarrea y pues, dolores estomacales. Y cuando me dieron la pastilla, pues me sentí mejor, aliviada, no sentía prácticamente nada. Son seres vivos que no podemos ver prácticamente con nuestra vista. Que viven dentro del intestino del hombre. Que nos provocan muchas enfermedades. Que causan dolores, constantes vómitos, fiebre, diarrea, dolores estomacales. Que nosotros adquirimos esos parásitos cuando hacemos nuestras necesidades al aire libre. Porque ahí quedan los huevos y cuando andamos descalzos se los transmiten por la piel. Cuando tomamos agua contaminada, por eso tenemos que hervir y colorarla, hervir y colorar el agua. Desparasitarnos, lavar bien las frutas con agua y con jabón, hervir las comidas, lavar letrinas. Lavándonos las manos antes y después de comer, después de venir del baño. Pues después de la pastilla me dejaron de dar los dolores, se me fueron los parásitos y pues, me sentía mejor. mejor. Jorge, no voy a venir, ya está, fue mucho más claro, ya está, última vez, para las cámaras es la última vez que ven aquí porque lo explicaron mucho mejor que yo. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Sí, el diagnóstico primero que tenés que tener como cardiólogo la sospecha clínica, o sea, primero que nada a esos síntomas que nos mencionamos, el médico, porque esto tiene que ser visto por el médico, dice este chico o este grande. Se le tiene que ocurrir al médico, tiene que tener en la cabeza. Y el problema es que hoy, te insisto, los médicos, especialmente los que estamos un poquito en patologías más complejas, se nos escapan, a veces nos olvidamos, ¿sí? Y muchas veces el médico generalista o el pediatra lo tiene mucho más clara, ¿sí? Entonces, el diagnóstico, ahí hay una jeringa, pero para que no se asusten especialmente los chicos, es recolectar materia fecal, da más, un poquito más de cierto, cierto a qué te puede dar, pero el análisis de una materia fecal en fresco, ya puede ser a veces de un día, puede ser a veces de tres días, o a veces puede ser hay unos bichitos, los oxyudus, que se alojan en el ano, en la cola, vamos a decir, y entonces está el famoso test de Graham, que es con una pequeña tela adhesiva en la mañana, ponerle al chiquito y sacarlo, y ahí en esa tela adhesiva aparecen los bichitos que el laboratorista con el microscopio ahí lo ve, ¿sí? O sea, lo más frecuente es que en la materia fecal de uno o tres días en fresco, porque si no tenés que, si vas a tardar de ir al laboratorio lo guardás en la heladera y después lo llevas y se ve fácilmente. Lo ve fácilmente. Se ven los parásitos, se ven fácilmente, no es algo... ¿Qué medicación existe? Los medicamentos hoy y desde hace varios años son muy seguros y son efectivos, ¿sí? Hay varios antiparasitarios, son simplemente un par de comprimidos, me vendasola, me vendasola, hay varios, pero con un tratamiento de dos comprimidos por día, uno a la mañana o a la noche por tres días y en algunos casos algunas parásitos y con un solo día ya está. ¿Con un solo día? ¿Con un cerebrito? Algunas, pero digamos que el 80, 90% de los parásitos requieren tres días, ese jovencito o ese adulto y la familia también de un comprimido cada 12 horas durante tres días y probablemente se acabó el problema, se acabó el problema dentro de que vos hagas lo que decían los chicos recientes, te laves las manos porque si no esto vuelve, vuelve. Tengo una pregunta, vos sos un médico muy social, trabajás en un hospital público de la capital federal, el hospital más grande de gastroenterología de la Argentina que es el hospital Budaondo. Todo mundo. Todo mundo, que está en Parque Patricios, cerca de ahí. ¿Qué impacto tiene esto en lo social y en lo económico? Elevadísimo, porque imaginate que esto es una población que tiene problemas que muchas veces no se sabe qué le pasa, vamos a concentrarnos normalmente en los chicos, la desatención, el problema del malestar, el tema de la concentración escolar, el rendimiento y en los grandes también porque si esto te baja la energía, si nos ponemos muy en resultadistas, tenés menos efectividad laboral, o sea que tiene una repercusión social y que inevitablemente no se avizora en lo inmediato un cambio de esto. ¿Ves esto? Se están abordando esta problemática de parásitos, ¿se le da bolilla? ¿Se le da importancia? ¿Hay algo? Pues yo no lo veo solamente acá con vos, no lo veo en ningún otro programa. Bueno, porque esta es una campaña que hacemos, yo he trabajado y sigo trabajando, he sido presidente de la Sociedad Argentina de la Astroenterología y generalmente en marzo hacemos una campaña de concientización y también nos ayudan algunos sponsors que llevamos aguas seguras a distintos, si hay algún laboratorio de andrómaco que nos ayuda. Hacemos webinars para que tanto pediatras como especialmente médicos de adultos estén alerta a esta situación. Porque sí, estamos viendo obviamente no solo en estas parasitosis sino en infecciones en general o en lo que es otra materia que es el helicobacter pylori, uno que es el que afecta al estómago, uno ve que con el deterioro social todo esto está incrementándose y tampoco hay previsto grandes, porque hay campañas que se hacen en el mundo y muchas veces hay fondos desde la OMS, de la Organización Mundial de la Salud para desparasitar de manera masiva, o sea, agarrar áreas de mucha, mucha prevalencia y vuelvo al rol del Estado que ojalá vuelva. Te hago una pregunta, le hago una preguntita, ¿qué pasa si no me trato? Si tengo esto dentro de mi organismo y no me trato, ¿a dónde llego? ¿Me puedo morir? Sí, a ver, hay dos términos que son duros o difíciles para, uno se llama morbilidad, lo que vamos a decir es estar como enfermo, inmortalidad. Digamos que en un extremo están los inmunosuprimidos en el cual estas situaciones de parásitos así como termina siendo una causa de enfermedad y hasta de muerte una infección por el neumocistis carini en el pulmón, una infección intestinal puede ser el último gesto de alguien que está inmunosuprimido. Alguien que está en pleno estado de salud y pasa el tiempo, uno podría decir que habría que pensar que antes de eso va a estar desnutrido, va a estar cada vez más delgado, va a estar anémico y bueno, si no le das bolilla durante mucho tiempo vas a llegar al hospital sea de niños o de adolescentes o de adultos vas a llegar en una condición muy mala, ¿sí? O sea, no quiero como asustar y hablar de sin mortalidad pero que te puede ir mal si el médico no estuvo acertado o si el individuo o la familia estuvo distraído. Y si yo tengo ese largo ese que nombraron, ¿no? ¿Y eso se va con la medicación en tres días? Lo que pasa es que en realidad ese termina como saliendo, en un momento dado sale, ¿sí? ¿Y qué hay que hacer cuando se sale? Con eso habitualmente tratar de que no vaya al suelo, básicamente. Tremendo. No, y tenés que ir al médico porque están todos los huevitos de eso para que no se siga reproduciendo, pero es la única manera este bichito largo es cuando sale. Hay una jeringa, ¿sigue la jeringa en la tele? Sí. También una sospecha cuando el doctor bien lo conoce, cuando alguien tiene unos glóbulos blancos elevados que se llaman eosinófilos, hay dos diagnósticos grandes, o sos alérgico o tenés parásitos. Parásitos. Ahí hay otra cosa que de eso lo vemos los médicos. son señales. Y quería preguntar también si hay alimentos que ayudan a que el parásito se quede, o sea, como que... No, 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 yo te diría que los alimentos, insisto, especialmente con la huerta, verduras y frutas y los alimentos, carnes bien cocidas. No hay alimentos que uno diga, estos alimentos van a ser que tengan más bichitos. Claro. Esto depende de la contaminación. ¿Viste que vas a algunos mercados que te venden la verdura cortada, te la cortan la verdura cortada y a veces no la lavan? Y es un error. No, pero hay que lavarla vos. Claro, tenés que lavar. Y nunca viste en la lechuga esos pequeñitos gusanitos que tienen que aparecen, a veces aparecen. Bueno, hay que lavar. 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 Edgardo, la verdad que es un placer nuevamente que estés acá. Para mí es un gusto que me invites. Y es un tema de una fuerte, como dijiste, implicancia social y me parece interesante que nos convoques. Dame un par de mitos. Un poco más de abuso de tu amabilidad. Bueno, algún mito, como dijimos, es que es solo cosa de niños y es de grande también. El azúcar te da... Otro mito es que cuando comes más azúcar, más dulces, los bichitos... Bueno, no van a estar mejor alimentados, pero los bichitos estos comen todo lo que le des, salado, agridulce, comen todo, arrolladitos primavera, todo lo que quieras. O algún mito más que me parece importante, ya creo que no está instalado, que los medicamentos, estos medicamentos que hay te pueden llegar a ser mal. No, son recontraseguros. Ese es un mito también. Usá esta cuestión casera porque el medicamento que te da el médico, especialmente en esta época en la cual muchas veces hay una tendencia a lo antimédico o antimedicamento, te va a ser mal. Son re seguros. Pero, o sea, que no hay... Si comes chupetines o caramelos, no vas a tener más parásitos. No vas a tener más caries. Vas a tener más caries. Y no es una cosa de niños solamente, se ve también en adultos. Tiene tratamiento que me parece fantástico que tenga tratamiento y que vos tenés que estar presente. No tenés que distraerte porque esto te puede llevar por mal camino y podés llevar, como dijo Tecardo, al hospital muy, muy enfermo y eso puede ser después de recuperarse que tiene gran impacto social y económico para toda la sociedad y también para vos. Y hay que estar atento. Estar atento. Me quedo con esta imagen. Tenés una placa marquetinera. A ver qué dice. Me gusta. Aparte, por esto le pusimos sonda. Ahí está. Vos podés ayudar a prevenir la parasitosis intestinal, compartir y difundir información, salvo a vivir. Y ahí está. Los parásitos están de fiesta. Que no sea en tu cuerpo. Que lo hagan en otro lado. Que lo hagan en otro lado. Que hagan la fiesta. Vea qué linda placa pusiste. Bueno, me quedo con la teña. Muchísimas gracias. No te vayas. Quedate un minuto. La verdad que es así. Estos son temas que muchas veces no se hablan, pero es importante que lo hablemos y que estés muy atento y que estés presente. Vos sabés que nosotros acá en Médicos de Familia estamos, digamos, trabajando plenamente para generar una campaña y concientización sobre algo tan importante como que todo el mundo aprenda reanimación cardiopulmonar. Si además querés o deseás que la persona que esté a tu lado no se enferme o no se muera, tenés que aprender reanimación cardiopulmonar. Si vos tenés un paciente infartado, un amigo infartado, un hijo infartado, un marido infartado, con un bypass o con un estén, tenés que aprender reanimación cardiopulmonar. Son solamente tres horas de tu vida para salvar una vida con tus manos. Esta es la campaña de Médicos de Familia y de todo Canal 9. Todos tenemos un corazón y un día puede dejar de latir. Soy Jorge Tartaglione y quiero hablarte de corazón a corazón. En la Argentina se producen alrededor de 40.000 muertes súbitas por año. Una cada 15 minutos. ¿Sabés qué hacer cuando se para un corazón? Estos son los pasos que tenés que seguir. Si la persona desvanecida no responde o no respira con normalidad, pedí ayuda. Llamá al 107. Inmediatamente comenzá con la RCP. Comprimí rápido y con fuerza el centro del pecho de la persona de 100 a 120 veces por minuto. Si hay un desfibrilador, pedí que te lo traigan o búscalo si está cerca. Encéndelo y seguí sus instrucciones. Es importante continuar con la RCP hasta que la persona se recupere o hasta que llegue la ambulancia. El DEA multiplica la probabilidad de supervivencia y es mucho más fácil de usar de lo que se cree. Sacá una foto. Si un corazón se para, con estos pasos tiene más chances de volver a latir. Cada instante, cada decisión puede hacer la diferencia entre la vida y la muerte. No es para que te asustes, pero si todos sabemos cómo actuar, podemos salvar más vidas. Esto es para vos, para mí, para todos. Vos podés salvar mi corazón, yo puedo salvar el tuyo. Estamos seguros que cuando todos los días ves este spot, decís, yo quiero aprender reanimación cardiopulmonar. Tengo que hacerlo, lo voy a hacer. Mañana es el Día Internacional, Día Nacional de las Personas Sordas. Les voy a contar una anécdota personal que no la conté poco. Mi abuelo era artista italiano, napolitaño, que se quedó sordo. Era pintor, pintor de agua fuertista y escenógrafo del Colón. Se casa con mi abuela por poder. Como los italianos, él estaba acá, estaría una italiana, se casa. No le conoció jamás la voz a sus hijos, ni a su esposa, no sabía cómo era la voz. Y la comunicación, yo tengo ese recuerdo, muy poco tiempo que lo vi, era muy difícil, muy, muy compleja. Era a través de los labios o él interpretaba. Y tengo esa imagen también, que la tengo ahora y me da un poco de nostalgia y de cariño. Él sabía leer y mi abuela era analfabeta. Entonces, él le leía los diarios a mi abuela y mi abuela le hacía señas de cómo cuando veía la televisión. Por suerte, estas cosas han mejorado mucho, te estoy hablando hace 100 años, 100 años y después 50, han mejorado un montón. Y hoy, la unión entre esto que es la tecnología, la psicología, mejora en la calidad de estas personas. Pero, ¿tenés idea de cuántas? Hay prácticamente un millón de personas en la Argentina que tienen algún problema auditivo, que son el 18% de los 5 millones de personas que tienen un problema de discapacidad. Es enorme, es muchísima la cantidad de gente, entre 900.000 y un millón y el 5% a nivel mundial. Entonces, lo que vas a ver acá, fíjate, y este dato que te pongo ahora acá, 3 de cada 1.000 nacidos tiene algún grado de hipoacusia. Lo que vas a ver ahora acá es muy importante para todas esas familias y que lo sepas, como le hubiera servido a mi abuelo italiano, napolitano, de Castella, Malle, de Stavia, cuando vieron a la Argentina. ¿Es así o no es así? Sí, es así. Es así. Un placer que estén acá, Pablo y Susana. Pablo Flusa es de Tecnología para la Inclusión Social, ahí tienen su currículum. Y ahora voy a poner el de Susana Lopatín, es licenciada en Psicología de la Fundación Fundasor, que mirá qué interesante el tema, como lo planteó al principio. Si vos tenés un chico hipoacúsico en tu familia, ¿cómo lo integrás al resto? Es muy interesante. Contame un poco la historia que estabas contando, cómo lo conociste, cómo empezaste y qué es lo que vamos a ver. Bueno, a ver, te cuento un poquito. Yo contaba antes, muy rápido para que la gente tenga una idea, cómo surge el proyecto antes de la aplicación esta que vemos. El proyecto surge de esta manera, no importa el detalle, pero nos juntamos un grupo de empresas de software que son las que desarrollan otros tipos de apps y en un momento tuvimos una charla, te estoy hablando de 2012, hace 10 años, porque esto que voy a contar ahora es obvio hoy en día. Y ¿sabés qué? Con los papás de los chicos con síndrome de Down y ellos nos decían... ¿Te juntaste con los papás? Los papás de los chicos con síndrome de Down que forman ASDRA, que por ahí es una entidad conocida, vienen a la Cámara de Software, algo muy raro, pero no importa, en un contexto de una comisión de inclusión. Había un grupo de empresas de software entre las que estaba la mía y ellos nos decían, año 2012, Jorge, que ellos estaban sorprendidos por la facilidad que tenían sus hijos con síndrome de Down de utilizar... Habían aparecido las primeras tablets. Ellos decían que los chicos eran muy intuitivos cómo se movían. No les pasaba con los teclados, con las computadoras. Entonces nos vienen a decir, ¿les parece que podemos hacer algunas aplicaciones que corran sobre las tablets? Estamos un poco más. Fantástico, fascinante. Bueno, entonces me dice, ¿podemos hacer algo en ese momento que es muy loco esto? Sobre las tablets. Después las tablets se fueron muriendo. Ahora vos tenés una, pero digo, después empezaron los celulares. ¿Podemos hacer algo pensando en los chicos con algunas características porque los chicos solo leen la letra imprenta, son muy literales, entonces no podemos usar dibujos, hay que usar fotos? Y ahí arranca el proyecto. Yo tengo tablet porque no veo bien, si tengo el celular... No, pero pará, Jorge, que me corrija, Susana me puede corregir todo, pero digo, cuando nosotros arrancamos con esto y nosotros fuimos a los celulares porque somos bien de tecnología, me acuerdo que nos dijeron, pará, es mejor lo más grande porque se ve mucho mejor para los chicos. Lo que después terminó pasando es que los celulares empezaron a agrandar, sacaron a las tablets de alguna manera y los celulares fueron más grandes. Pero vos decís, bueno, empezaste con los padres con síndrome de Down. Los chicos con síndrome de Down se manejaban mucho mejor con la tecnología que con los teclados. Claro. Fascinante, no sabía eso, me fascina, me encanta. Hoy, Jorge, yo te digo eso y por ahí la audiencia dice, bueno, es medio obvio, digamos, porque hoy todo el mundo... No, no es para mí, no es obvio. Bueno, ok, bueno, hoy lo veo y digo, sí, pero en ese momento estaba muy bueno lo que nos planteaba. Entonces, arrancamos. ¿Cómo arrancamos? Empezamos a hacer algunas aplicaciones y ahora voy a ir a LSA, que es la que queremos contar hoy. Aplicaciones que hicimos, por ejemplo, hoy tenemos una que es cómo aprender a pagar, no quiero entrar en detalle, pero a los chicos les cuesta pagar. Me la vas a venir a contar otro día, te prometo el día, pero vamos a esta que es fantástica. Dale. La conocés a Susana Lopatín. Susana, ¿cómo lo conociste? Bueno, yo lo conocí a través de la fundación, a través de una colega que es Puente entre las dos fundaciones. ¿Pero qué le propusiste? Bueno, lo que se propuso fue, ellos se interesaron porque ese libro que no sé, creo que apareció ahí está, no sé si se ve en pantalla. Fundasor es una fundación que hace más de 20 años se creó para facilitar la inclusión y la integración de las personas sordas en sus familias, sobre todo cuando las familias son oyentes, como en el caso de su abuelo. La idea era tener un puente, crear espacios de comunicación. La lengua de señas argentina es una lengua que afortunadamente, permítanme contar esto, en abril del año pasado, con la aprobación completa de las dos cámaras, se legisló como la lengua natural y originaria de las personas sordas. Fundasor siempre abogó a la posibilidad de que las familias se acercaran a la comunicación, ¿sí? Y la comunicación cuando es natural en la persona sorda es a través de la lengua de señas, porque la lectura labial o la lengua oral o la lecto escrita demora mucho tiempo. ¿La señas es más fácil? La señas es natural, es como nosotros adquirimos la lengua oral para la persona sorda. Es una lengua visogestual muy completa, muy compleja, con una gramática propia y en creciente crecimiento. Dejáme preguntarte ciertas cosas ahí. ¿Esta aplicación es para los sordos o para los familiares de los sordos? Para los dos. Y a eso vamos. Lo interesante de esta aplicación es que es una herramienta en principio muy buena, muy interesante, pero no abarca toda la lengua. Pero como introductoria es fantástica. Volveme, es para el sordo y para el familiar del sordo. Sobre todo para el familiar del sordo. Nosotros, yo les voy a contar una anécdota que es interesante. Yo trabajé hasta abril en el hospital de rehabilitación Roca del gobierno de la ciudad. 40 años me jubilé. He atendido cantidades siempre dedicándome a la atención de personas sordas, desde niños hasta adultos, los que han nacido sordos y los que han perdido la audición a lo largo de la vida. Cuando apareció el libro, mis primeras señas, teníamos el libro, el libro tenía un CD, eso lo había gestionado Fundasor, pero tenía, como decía antes Pablo, necesitaba de una computadora, necesitaba de un espacio y era más acotado. cuando apareció la app, a nosotros se nos facilitó muchísimo poder transmitirle a esos papás que lo primero que sienten cuando uno les está contando el diagnóstico de que sus hijos no escuchan y por lo tanto no van a desarrollar el lenguaje, es que tienen recursos para poder hacerlo. Y los papás, yo inevitablemente sacaba el celular, les mostraba la app, los chicos inmediatamente se enganchan porque las señas están hechas por personas sordas y hay una transmisión cultural y de identidad que engancha al niño. Déjame preguntarte algo. Las letras, ¿viste que las letras chinas una letra dice un montón de cosas? Estas letras sordas, ¿una letra dice la palabra entera o es por letra? Es una seña, una seña representa una palabra. Una seña, entonces es una seña representa... Perdón, me te agrego si vos agarrás la aplicación... Ahora la vamos a ver, pará. Yo quiero... Pero decime, si vos agarrás la aplicación... Tenés categorías y en esas categorías está lo que decís vos. En realidad no son las letras. La categoría, por ejemplo, vos decís calendario. Hay una seña para lunes, una seña para martes, una seña para miércoles... Claro, eso es otra estructura de lenguaje. Exactamente. Es otra estructura... Por eso decía, ¿viste que las palabras chinas? Claro. La letra china, una letra que dice... Así te dice un montón, te dice la palabra entera. Claro, importante esto que dice porque la seña tiene en algún lugar alguna reminiscencia de esa letra oriental o china, ¿sí? O de ese tipo de escritura. Porque a veces representa muy gráficamente la palabra que quiere decir o no. ¿Sí? Vos sabés que me encanta lo que... Yo creo que pongamos en valor lo que están contando Susana y Pablo. Para una familia, para una familia que tiene una persona con una discapacidad auditiva, esto es como decir el santo grial. O sea, descubrió, descubre un mundo porque le permite el desarrollo a la otra persona. Exactamente. A mí me da... Perdón que yo digo, vos preguntabas antes, ¿no? Las aplicaciones tienen algo muy particular. Pasa en general más allá de esta. Vos la pensás para algo, que es lo que dice Susana, y después la aplicación se empieza a usar para otra cosa. Nos empezamos a enterar, no sé si todos lo saben, cuando vos bajás una aplicación, ¿viste que dejás los reviews, las reseñas? Bueno, en un momento cuando largamos la primera versión empezamos a ver las reseñas. Y nos empezamos a dar cuenta que había un montón de gente que la usaba para aprender la lengua de señas. Para aprender la lengua de señas. Yo te ve que, ¿sabes cuando la vi? Dije, yo puedo aprender lengua de señas con esto. Absolutamente. Esa es la idea. Claro. Entonces empezamos a hacer modificaciones sobre la aplicación. Detalle. Este video que te aparece de la señas, en un momento nos decían, mirá vos, vos agarrás a la categoría, el calendario, tenés lunes, vos ves el lunes. Para ver el martes, tenés que moverte, salir y volver a poner el martes. Para, vamos a practicar y después sigo porque tengo 40 preguntas para hacer. Yo vos sabés que, le cuento nada más de mi abuelo. Mi abuelo cantaba ópera, sordo, vos sabés lo que cantaba ópera en el Colón. Imaginate a las 7 de la mañana cantando ópera en casa. Era una cosa de locos y nadie podía interpretar lo que decía porque tampoco la cantaba como correspondía. Era increíble, increíble. Y me hiciste, esto para mí tiene una referencia personal muy fuerte. Afectiva. Sí, afectiva, pero la verdad que es interesante poderlo. Yo lo cuento con toda naturalidad. Bueno, pará, Jorge, a mí me pasa que yo recién hablaba con Susana y le digo, ella, recién estábamos en la puerta esperando y me entra a contar anécdota y yo le decía a Susana, vos tenés que tener en cuenta que yo a veces no tengo esa sensación. Escuché algunas anécdotas, pero cuando ves anécdotas de gente, entendés que, a mí me ha pasado, me contaba ella, que la tiene arriba de la mesada. Me acuerdo una vez que me contaba, tengo un hermano que es hipoacústico. Tiene la tablet del celular arriba de la mesada y cuando no se acuerda de una palabra, van a la tablet y tiene... Contame una... Sí, tiene que contarte. Y por ejemplo, nosotros en el consultorio jugábamos a... Cuando los chicos sordos ven que sus papás hacen el esfuerzo de reproducir esa seña, habitualmente los corrigen, se ríen y digamos que hacen activo lo que sufren pasivamente, porque ellos los han corregido como hablan, cuál es la dicción, el volumen de la voz, el tono. Entonces, en general, se ponen en maestros. Maestros, los chiquitos, claro. Entonces, a veces jugamos y yo les digo a los papás que se equivoquen a propósito, para que los chicos puedan corregirlos, para que se sientan en valor, para que se apoderen de esa lengua y de alguna manera le puedan transmitir a los papás esa importancia para poder comunicarse. Es mágico lo que pasa es mágico cuando los chicos ven que la sociedad, los papás, los maestros, el almacenero de la esquina aprende una seña para comunicarse con ellos. Tengo una pregunta personal. El chico nace sordo y ahora voy a la app porque Maruto me va a matar y queremos tenerla. Voy a ser sordo. ¿Puede aprender a hablar? Con mucho esfuerzo, con mucho trabajo. Algunos sí, otros no. ¿Y a través de esto les facilita? No. Lo que facilita la app y la lengua de señas es la comunicación. Entonces, lo que hay que revertir es el concepto de la persona sorda tiene que hablar para poder comunicarse. Claro. No. Espérame acá, vení conmigo, Pablo. Vamos a ver la cátedra. Por favor, puede ser acá. Esto la verdad que es muy importante para aquellas personas que están en atención al público, deberían estar capacitadas, en situaciones que por ahí la persona sorda no puede entrar, que son más íntimas en una atención con un médico. La verdad que es muy importante, es una herramienta muy valiosa. Es fantástico. Sí, dejame decir, Jorge, que está bueno esto. Esta aplicación, yo le contaba recién, tiene arriba, para que tengas una idea, de 200.000 descargas. Solo en Argentina. ¿Cómo la buscas? LCA en familia se llama. Ponemos ahí el graph LCA en familia. Ahí está, LCA en familia y la podés bajar. Vamos, decime, ¿a dónde voy? Vos arrancás en una pantalla similar a esta y caés acá, está perfecto. Entonces, si vos vas scrolleando para arriba, que es moverte para arriba, ahí ves, Jorge, todas estas, lo que te decía antes, son todas las categorías que existen. Vamos a familia. Vamos a familia. Entro en familia. Ok, fíjate. Abuelo. Vamos a ser abuelos, que fui abuelo hace poco. Exactamente. Abuelo, a ver. A ver, y ahí me va a decir cómo se dice abuelo. Exacto, fíjate, ahí te dice cómo te dice. Y te voy a contar algunos detalles. Abuelo, es así. Sí. Abuelo, ¿cómo? De abajo para arriba. De abajo para arriba, abuelo. ¿Por las arrugas? Abuelo. Abuelo, a ver, pará, pará que lo quiero aprender. Tenés que practicar mucho. Abuelo. Sí, no está. Abuelo, 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 ahí está. ¿Sabés qué podés hacer, Jorge? Dale a la tortuguita, al 05. Al 05, le doy a la tortuga. Fíjate, te lo hace más despacito. Claro. Ah, me lo hace más despacio. La tortuga. ¿Sabés por qué hicimos eso? Porque la gente nos pedía que como quería aprender lengua y señas con la aplicación, tuviéramos una opción que sea más despacio. ¿No sabés la felicidad que tengo de poder mostrar en televisión esto? No lo puedo creer. La verdad que vos estás en casa, no sé dónde estás, pero es increíble. Mirá, y ahí lo hace más rápido. Bueno, vuelvo atrás. Volvés. Ahí está, volví atrás. Esperá, esperá. Eso tenías que hacer siempre. Y la gente que nos empezó a decir, che, está buenísimo, pero si yo quiero ver abrazar, abuelo, amar, ¿por qué tengo que volver atrás? Entrá a abrazar de nuevo. Vamos a abrazar. Abrazar. Abrazar tiene que ser fácil. Dale a la... Tenés directamente... Ahí está, abrazar es más fácil. Abrazar. Vas con la flechita y podés pasar a todas. Abuelo. Dale, abuelo. Amar. 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 Mirá cómo es amar, con la mano para afuera. Sí. Qué fantástico. Lo estás viendo en casa, es increíble. Es buenísimo. Está buenísimo. Pará, te voy a contar una más, porque yo si te la tengo que venderte, te la vendes. No me la vendés, no me la vendás vendiendo, estás haciendo un servicio para gente. Pasá a la otra. Paso a la otra. Fijate lo que pasa. ¿Ven ese circulito que pasa así rápido? Sí. Volví a pasar a la otra y te vas a dar cuenta, cualquiera. Mirá, ¿ves el circulito? Bueno, ¿por qué? ¿Por qué? Ahí está levantando la seña. Cuando nosotros armamos esta aplicación, 2018, no había conexión en todo el país. Entonces, ¿qué dijimos? Hay una posibilidad, que después podemos volver y verlo, vos podés descargar todas las señas en un lugar donde tengas internet. Y después, si estás en un pueblo alejado que no tenés internet, las descargaste, podés usarla en tu casa sin tener conexión. Buenísimo. ¿Ves? Y es gratis. Pará, esto es gratis. Es un servicio gratuito. Espectacular. Pablo, Susana, fascinante. Comunicar, a ver. A ver. ¿Cómo? Ahí, mirá, comunicar. Comunicar. Me encanta. Ahora, ¿viste cuando vos ves, estás en la calle, un restaurante, una pizzería? Yo vivo ahí en Boedo, hay lugares que hay muchos sordos. Lo hacen a una velocidad tremenda y se comunican entre sordos a una velocidad tremenda. Sí, sí. Es una lengua recontra completa y pueden comunicarse de la misma manera que nosotros. Por eso insistimos mucho en el valor de la lengua de señas para la comunidad sorda. Por supuesto que cada uno puede elegir el camino de comunicación que quiera, pero para poder elegir tiene que contar con todas las opciones. Entonces, si la lengua de señas está presente desde el inicio, desde el diagnóstico, nosotros lo que le vamos a dar es la posibilidad de equipararse, de igualarse, de salir del mismo punto de partida. Mirá el cazados. Mirá el cazados. Estás enganchado. Acá te está. Estás enganchado. He enganchado. Lo hago con la tortuguita. A ver, la tortuguita más cerca. He enganchado. Es fantástico. Y otra cosa que por ahí, y corregime Susana si me equivoco, pero lo vi, es esta aplicación ya va por la tercera versión. Esto quiere decir, ahora estamos lanzando una el mes que viene. Yo tengo el celular bajada a la aplicación, automáticamente se crea la nueva. Y la nueva que tiene, en general, le vamos sumando señas. La podés Android y iPhone. Muy buena, muy buena, sí. En las dos. En las dos. Vos estás en iPhone, entrás al Apple Store y ponés LSA en familia. Tenés Android, entras al Google Play, como bajás cualquier aplicación, LSA en familia y la bajás. Y le vamos agregando, corregime, pero algo que nos pasó, me acuerdo, es que después de la pandemia aparecieron nuevas señas que no existían antes. Claro, cuando se arma el tema de la ESI, la educación sexual. Eso iba a decir o la ESI. O la ESI. Entonces, ¿qué hicimos? Sacamos una nueva versión con todas las nuevas señas. Y eso le da mucha vida también, yo le decía Susana. Eso le da vida a la aplicación. Mirá, acá abuso. Mirá que... Esta la sumamos en la última versión, que no estaba. Abuso. Mirá qué bien, qué fantástico. Acoso. Qué bárbaro, qué bárbaro. Fantástico, estoy fascinado con esto. Bueno, después... Sí, tenés la opción después de buscar, que podés buscar una por una, pero no cambia, la esencia es la misma. Es genial. Esto es gratuito y lo pueden tener. Me imagino que para las familias esto realmente es fantástico. vamos. Es una herramienta introductoria sumamente importante. Es una forma, por ejemplo, lo de la ESI, ¿no? Poder contar la persona sorda que tampoco ha tenido un acceso temprano a la lengua de señas, poder contar con la seña para poder explicar lo que le está pasando. Habitualmente las personas sordas son atendidas en espacios de salud, en oficinas públicas, sin los correspondientes intérpretes, con mucha dificultad para poder llevar adelante una vida independiente, ¿sí? Porque la sociedad no ha incorporado la lengua de señas que sería la forma amable, a ver, empática y correspondiente al paradigma que nosotros tenemos actualmente sobre la discapacidad, ¿no? Que trae una solución. Acá hay una solución que es gratuita, que vos la podés aprender. Realmente los felicito. Los felicito. Déjame decir, Jorge, en este caso fue Global Logic que es una empresa que desarrolla gratis, todo gratis y todo el equipo, somos varios los que forman. No, bueno, perfecto, me parece fantástico y a vos, Susana, igual. Los felicito. Déjame antes de irme quiero agradecer algo, Manoto no me mates, pero lo tengo que... Me mates. Tengo a Analia que nos mandó una gran cantidad de corazones, dibujitos, mariposas, zombies. Después del corte me voy a la huerta, voy a meterme en la selva porque me encanta. Muchísimas gracias, la verdad. Un placer. Gracias por difundir. que lindo momento de Medio Familia, la huerta de Valentina, toda tuya, Valentina. Demasiado hermosa. ¿Qué vamos a hacer hoy? Hoy vamos a hablar sobre la estación que se viene, que en realidad ya está viviendo, acá estamos muertos de calor, ya no sé si es primavera o verano, pero bueno, estamos a la vuelta de la esquina de la primavera, faltan muy poquitos días y es el momento en el que podemos empezar a hacer tareas en el huerto claves, como esos plandincitos de que veníamos teniendo cuidaditos del frío, ya se pueden de a poquito llevar a la tierra, tenemos que tener en cuenta ¿cuáles habíamos hecho? Nosotros hicimos tomates que los voy a presumir, por favor, porque miren qué hermoso que está este tomate de Canal 9. Mirá, y esto pusimos una semillita de tomate. Y no pasó por maquillaje, así que yo... No, mirá qué maravilla. Hermoso. Está regado, Tony, está regado, está cuidando muy bien. Mirá, no lo puedo creer. Yo creo que para diciembre vamos a tener tomates. Tomates, o sea que esto ya lo podés trasplantar o lo vas a dejar acá. Sí, el lugar es como la ciudad que no hay riesgos de helada, ya pueden empezar a ir trasplantando. ¿Cómo sé si hay riesgo de helada o no? Porque por ejemplo en mi zona todavía tenemos riesgos de helada hasta el 20 de octubre, o sea, falta un montonazo para eso. Cuando las temperaturas, vemos en el pronóstico distendido que las temperaturas suben de arriba de los 10 grados y no bajan de eso, ahí ya podemos empezar a llevar al huerto. ¿Qué plantamos? Tenemos una placa para qué plantar ahora en primavera. Vamos por ahí. Bien, bueno, acá están los datos que tenemos que tener en cuenta, que hay que tener cuidado con los riesgos de heladas, lo podemos ver en el pronóstico extendido, hay que empezar a abonar, ideal con compost, mulchar, con pasto y hojas secas, proteger el suelo para retener la humedad y hay que empezar a regar más seguido porque como está haciendo más calor, posiblemente vamos a tener que poner más días de riego. Si veníamos regando dos, vamos a tener que regar tres o cuatro. ¿Cómo lo sabemos? Estando atentos a cómo está la humedad del suelo, como siempre les digo, consiganse un palito de brochet y lo entierran si está humedado el suelo, sale mojadito. A ver, voy a comprobar. Vamos a ver qué hay, 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 ahí está, muy bien, Tony, muy bien, regado total, lo reguenta hace cinco minutos. Pero no, sería tan grande, vamos a ver la placa de qué hay que tratar, de sembrar. Muy bien, bueno, cultivos como la selga, el apio, que ya nos venimos teniendo en la huerta, ajís, albahacas, todos aquellos que les gustan las albahacas, este es el momento. Ah, me encanta la albahaca. Es muy buena la albahaca. Bueno, también podemos sembrar berenjenas, batatas, bro, boñatos también se pueden sembrar, brócolis, bruselas, todas las que son brásicas. ¿Boñato también? Sí, sí, es primavera, verano. Mirá que tremendo, me lo comí anoche, lo hizo Grace anoche, riquísimo. ¿Le rubió? ¿O lo comió? Ah, no sé cómo lo hizo, pero lo comí yo. Muy bien, muy bien. No sé cómo lo hizo, estaba muy rico, no te enoques, Grace, pero no sé cómo lo hiciste, me estaba buenísimo. Lo que vamos a tener, tenemos que tener en cuenta con todos los cultivos de otoño e invierno, son cultivos de todo el año, solo que van a ser cosechas más pequeñas, ¿sí? Vamos a empezar a ver que los cultivos de hoja, por ejemplo, como podemos ver acá, que venimos batallando el perejil, se está queriendo ir a flor, ¿sí? Esto es porque los días están siendo más largos y él quiere dejar descendencia. Como me doy cuenta, ven, acá se está engrosando el tallo y acá está queriendo largar una vara floral. Nosotros con el doc veníamos cortándolo para que no se vaya flor. Mirá, poneme esto. Entonces quiere presumir el... Mirá, es muy hermoso. Qué maravilla, me contá qué es. Esto es una flor de cibulet que por fin abrió, acá viene otra. Ay, qué bonita. Va a haber unas cuantas. Es una de las flores más bonitas. Se logra ver bien, qué linda. ¿Verdad? Lavandas, lechugas, manzanilla. ¿Te gusta el té de manzanilla? Me gusta el té de manzanilla. La menta, la menta también, pero es muy invasiva la menta. La menta ideal, bueno, acá tuvimos hoy una, lo voy a contar una intimidad. Acá me dice Toni, la frutilla creció un montón. Esto es una menta melisa. Una menta, Acá podemos mostrarla, lo invasiva que es, así que ideal. Pero parece frutilla. Vamos a darle a la derecha a Toni, che, parece frutilla. Ideal en una macetita la ponemos. Acá, poné la cámara. Ahí vamos, macetitas de este tamaño que tendrán 5 litros, ponemos la menta y no nos va a invadir toda la huerta que es el gran problema. Vamos a plantar algo, a ver, vamos, ¿qué querés plantar? ¿Qué le gustaría? A ver, me gustaría sembrar selguitas porque no tenemos. Uy, yo soy, mirá, lechugas criollas, misuna, que soy un fanático, espinaca, ¿qué es el pak choy? El pak choy es una col china, se come en sus hojas, es muy, muy sabrosa y las coles son los brócolis, los coliflores de la familia, pero es un poco más pequeña, es muy rica. Escuchá, Valentina está en arroba rebrotando punto agroecología, ahí la tenés que buscar y preguntarle todo porque el tiempo se nos hizo muy chico, todo lo buscás ahí, todo lo buscás ahí, tiene mil, no sé la cantidad de mensajes que recibe diariamente, pero bueno, ahí ella te lo va a contestar. Siempre. Y rabanito, rabanito me sorprendió, acá se nos habichó el rabanito. Se nos habichó pero lo comimos, no sé quién se lo habrá comido, pero... A ver, ¿qué vamos a hacer? Muy bien, yo quisiera sembrar las acelguitas, vamos por eso. A ver, las acelgas son para personas que tienen... No, si están anticoagulados se sugiere que aquellas personas no consuman acelga y las verduras de hojas verdes fundamentalmente porque interfieren esto es importante el concepto que voy a decir, interfiere en la coagulación sanguínea porque al estar anticoagulados puede potenciar la acción. Así que el miércoles que viene voy a... Vamos a poner la placa exacta que tenemos con eso. ¿Cuáles son las que no podés comer mientras estás anticoagulado? Lechuga, selga, espinaca, col, bruselas, col, brócoli. Recién me acaba de mandar un mensaje uno de los pacientes míos, Oscar, no por esto sino por otra cosa pero Oscar es para vos que no podés comer al estar anticoagulado que lo tenés. Sigamos a ver qué toma divertido. ¿Qué es el que tenés vos ahí? ¿Qué es? El rabanito. El rabanito. ¿Te animás a sembrar acá? Sí, cómo no, decime si lo hago bien nada más. Claro que sí. Pusimos las acelguitas cada 10 centímetros cada semillita y ahora vamos a mantener bien el riego, bien la humedad y ya podemos... Un día me tenés que contar cómo hacés que las semillas... Uy, es un proceso increíble el de las semillas. Dejamos las plantas crecer y después cosechamos las semillas porque de todo esto se cosecha semillas. Este es el momento espectacular para eso. Tenía una persona de San Pedro, Germán Lin, que iba por todos los parques buscando semillas para hacer... Yo también. ¿Vos también? ¿Vos buscáis semillas por todos lados? Qué divino. Bueno, hay que regarlo. ¿Hay para regar? ¿Toni, hay para regar? ¿Toni, nos pasás la regadera? Es importantísimo. Siempre, siempre, cuando vamos a sembrar, vital. Por más que, bueno, llovió, la tierra está mojadita, siempre para activar la semilla. Yo le digo, darle la bienvenida a la tierra y despertarla, tenemos que regar muy, muy bien. Y sobre todo, en estos días que está haciendo tanto, tanto calor, hay que regar muy, muy bien. Estas son lo que hay que plantar en primavera. En esta época, lo vas a volver a ver, podés saberlo en YouTube nuevamente. Esta sección la vamos a sacar específicamente para que vos la puedas ver porque es fundamental. Pero tenemos tiempo todavía. Por favor. Acá, ¿qué hacemos con esto? Eso lo vamos a cosechar. Dale, a ver. Lo poquito que queda porque, bueno, estas son las ramas axilares del brócoli romanejo que cosechamos la otra vez. Siempre, todos los brócolis nos dan una segunda oportunidad de cosecha más pequeña. Pero bueno, lo que está pasando es que se están abriendo y esto ya va a empezar a dar flores. Como nosotros no queremos juntar semillas de esto, lo vamos a cosechar. ¿Y esta planta la tenés que sacar? ¿Sirve para algo? Y ahora vamos a sacar la planta. Ya cumplió su ciclo. Me da una pena infernal. A ver. Sí. Pero en la huerta se trabaja el desapego. Para, permiso, le va a doler. Pero no lo puedo creer. Mirá, a ver. Las sacas así. Pero las hojas se comen. Pero vamos a pedir permiso como decía Franco. Ahí está. Ahí vamos. chao. No. Mirá, qué tremendo, mirá, qué tremendo. Qué linda que es. Es un rato. Lo comes esto, ¿no? Sí, sus hojas son comestibles así que yo me las comería. ¿Cómo lo haces esto? Hace bocadillo. Hervidas, hay que hervirlas bastante porque son más duras y se pueden comer salteadas, son muy sabrosas. Saben igual que el brócoli. Así que... Salen igual que el brócoli. saben igual que el brócoli. Así que se pueden comer. un ramo de flores. Espectacular. Son el 51, me dice Maroto, pero... Escúchame, arroba, rebrotando, punto agroecología, ahí la buscás y le preguntás. De primavera, qué maravilla. Y no lo puedo creer, la verdad que me encanta. Te agradezco la... Mirá, Grace te va a agradecer también las semillas que nos trajo. Divina. Un placer. Mirá, se nos hizo corto hoy, te pedí vos, Vitos, vamos al mito el día de hoy, falta el mito todavía. Vamos al mito, Doc, lo dimos al comienzo del programa, es el siguiente, a ver cómo quedó esa votación. Los niños crecen cuando tienen fiebre, el 65% dice que es falso, el 9% que es incierto y el 26% dijo que es verdadero, Doc. ¿Los niños crecen cuando tienen fiebre? Yo tuve pocas fiebres, yo me iba pequeña, pero mi hermano crecieron mucho, así que por ahí. No, no, esto es absolutamente falso, así que hay que estar con tranquilidad. mi hermano me dice, no, no, no crecen los chicos, al contrario, al contrario, sí, es muy importante tenerlo presente, esta máquina infernal que tenés en el centro del pecho y que nosotros diariamente tratamos de cuidar de la, valen en el día de hoy con esta maravilla que es la huerta y que la podemos consultar a ella, acá, en Médicos Familia, estamos muy agradecidos y gracias al canal. Mañana nos vemos, mañana es jueves y estamos acá en vivo nuevamente, muchas gracias. Valen, una maravilla. ¡Suscríbete al canal!